Baila Morena 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 Ven a estar mejor La cinturita, cintura, cinturita, cintura De fruta, de fruta, de fruta, de fruta La cinturita, cintura, cintura De fruta, de fruta, de fruta, de fruta, de fruta Mami, como yo te sigo Te quiero bailando, quiero bailar contigo Tus crecimientos, tal vez tú no me creas Pero yo estoy lista para la pelea Ven a la tira, 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 tira Ven a la tira, 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 tira Cabeza, los hombros, cadera Cabeza, los hombros, cadera Sube, cometí, vea, coñina, vea, cinturita, cinturita Sube, cometí, 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 tira, 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 La Cinturita, la Cintura de Trun, 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 Trun. Cabezas, los hombros, caderas. Cabezas, los hombros, caderas. ¡Vale!